Starting System es una sugerencia de quién alineará en el fútbol de fantasía. Esta columna no cubrirá a los jugadores de élite de la NFL, que deberás alinearlos sin importar su rival. Tua Tago Bailoa, Miami Dolphins Tago Bailoa regresó en la semana 7 frente a los Steelers y pudo anotar 15.94 puntos de fantasía. Detroit ha permitido un promedio de 20.8 puntos por juego de fantasía a los Corvacs, la cuarta tasa más alta en toda la NFL. Justin Fields, Chicago Bears Fields ha tenido buenas estadísticas en tres juegos consecutivos, pero un enfrentamiento frente a los Cowboys lo hace desaparecer. La defensa de Dallas no ha permitido que un mariscal de campo alcance la marca de los 17 puntos de este año, incluidos jugadores como Jalen Hurts, Joe Burrow y Tom Brady. Travis Etienne, Jacksonville Jaguars Etienne ha despertado con un total de 46.1 puntos de fantasía en sus últimos tres juegos. También se hizo cargo del backfield de James Robinson, quien ahora fue cambiado a los New York Jets. Los boncos tienen una defensa dura, pero han cedido más de 20 puntos de fantasía a dos corredores de la semana 4. Darrell Henderson, Los Ángeles Rams El valor de Henderson parece estar en aumento con Kamekes fuera, pero será una apuesta esta semana en un duro enfrentamiento frente a los 49ers. Su defensa ha sido fuerte contra corredores, permitiendo que solo uno anote más de 16.5 puntos en contra. Además, los Niners mantuvieron a Henderson y Aikens en 8.2 puntos combinados en la semana 4. DJ Moore, Carolina Pantes Esperemos que lo que hizo en la semana 7 frente a Tampa Bay no haya sido una casualidad. Moore tuvo 7 recepciones para 69 yardas y un touchdown en 10 objetivos. También es probable que Los Falcons no tengan al skinnero AJ Terrell y a Casey Hayward, que está en la lista de lesionados. Romeo Doves, Green Bay Packers Doves vio 4 objetivos y no pudo atrapar ninguno de ellos en semana 7. Ahora se ha limitado a puntos de fantasía de un solo dígito en 5 de 7 juegos, incluidas las últimas 3 semanas. Hay muchas razones para evitar el ataque a los Packers y el enfrentamiento es solo uno de ellos. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.